Cinco miembros de una banda a la que se le vincula con una estafa de 200 millones de colones en perjuicio del Instituto Nacional de Seguros fueron detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial. Los allanamientos se realizaron en San Francisco, San Pedro de Barba, así como en Heredia Centro, mientras que el operativo en San José se ejecutó en Moravia. La banda era liderada por una mujer de apellidos García Bosa y su esposo identificado con los apellidos Campos Arias. Ambos permanecen en fuga. Los sospechosos utilizaban expedientes de casos de reclamos por pólizas sobre cheques de vehículos que ya habían sido resueltos en años anteriores para poder cobrar nuevamente el monto. Se hacen al menos durante la mañana cinco allanamientos y se detiene cinco personas. Estas personas habían sido, algunas trabajan todavía para el INSS y algunas habían sido también empleados de lo que es la sección de reclamos del INSS en Heredia. Las pólizas cobradas ascienden a los cuatro millones de colones y eran depositadas en la cuenta de Campos Arias, quien no trabaja para el Instituto Nacional de Seguros. Este caso, el INSS, en su parte interna de seguridad, ha venido investigándolo desde hace algunos días y pues la semana pasada ellos ponen la denuncia ante la fiscalía y nosotros nos damos a la tarea de investigar. Hemos determinado que al menos en los depósitos de esta persona que yo le indico, de este sujeto, hay 200 millones de colones. Sin embargo, según la investigación nuestra, al parecer hay algunas otras cuentas que están relacionadas y podría haber un monto mucho mayor que se haya sacado de la institución. Los detenidos son tres mujeres de apellidos García Román, Montero Solano y Vargas Pérez, así como dos hombres de apellidos Abarca Rivera y Hernández Bonilla. Algunos fueron funcionarios y otros todavía trabajan para el INSS. Dos funcionarios que sí tenían, según la investigación, una clave especial y ellos podían tener acceso a diferente información de las bases del INSS. Equipo electrónico y documentación importante son evidencia fundamental de la investigación.